A pesar de las altas expectativas que había depositadas en él, tenemos que admitir que Jurassic World Evolution nos ha dejado con una ligera sensación de decepción. Si bien cuenta con una base muy buena y sólida que nos ha tenido entretenidos creando nuestros propios parques jurásicos, al final lo que nos hemos encontrado es un juego de estrategia y gestión demasiado corto y limitado, que no consigue explotar del todo su potencial. La clave del título reside en crear y mantener a muchos dinosaurios para atraer visitantes dispuestos a dejarse sus ahorros de toda la vida para verlos. Para crearlos, simplemente nos bastará con mandar expediciones por todo el mundo para buscar fósiles y yacimientos de los que extraer genoma de diversas especies. Una vez tengamos al menos el 50% del ADN de una de estas criaturas, la podremos incubar para así, finalmente, soltarla en su cercado. Aquí es donde tenemos la que se ha convertido sin duda en nuestra parte favorita del juego, los dinosaurios. Además de estar exquisitamente recreadas a nivel visual, estas bestias no dejan de ser seres vivos con sus propias particularidades y manías, algo con lo que tendremos que aprender a lidiar. La primera vez que soltamos a un nuevo tipo de criatura en un cercado suele ser todo un acontecimiento, ya que no sabremos demasiado sobre su especie, así que nos tocará estudiar sus comportamientos y sus diferentes hábitos para que se sienta cómoda en su nuevo hogar. Considerando que tenemos más de 40 posibles bestias a nuestra disposición, podréis ver rápidamente lo entretenido que puede llegar a ser estudiarlas para dar con las mejores combinaciones posibles, un proceso que resulta muy sencillo e intuitivo gracias a la ayuda que nos brindan las fichas de estadísticas de cada ser al que damos vida. La única queja que tenemos en este sentido es que no nos dejan crear ni seres acuáticos ni voladores, una auténtica pena, ya que le habría dado una mayor variedad al título que no le habría sentado nada malo. Por desgracia es a la hora de construir el parque en sí cuando empezamos a notar sus carencias. Para empezar, tenemos un sistema de progreso extremadamente lento y poco satisfactorio que nos limitará muchísimo durante las primeras horas, por lo que tendremos que jugar durante un buen rato pudiendo construir únicamente los mismos edificios y dinosaurios, convirtiendo estos primeros compases en una experiencia un tanto tediosa y aburrida. La campaña principal está pensada como si fuese una especie de tutorial para el modo libre. En ella avanzaremos por 5 islas diferentes, cada una con sus propios retos y peculiaridades, en las que tendremos que construir los mejores parques que podamos. El desbloqueo de estas islas es progresivo y completamente lineal, por lo que necesitaremos alcanzar un nivel de reputación concreto en la anterior para poder pasar a la siguiente. El avance por estas islas marcará nuestro progreso, de modo que cuanto más avanzáis en la historia, más posibilidades tendréis, tanto en la propia campaña como en el citado modo libre, por lo que al final pasarse las 5 islas es un requisito indispensable para poder disfrutar de la experiencia completa. Al limitarnos tantísimo, el título se vuelve extremadamente lineal y apenas nos deja libertad creativa para diseñar el parque de nuestros sueños, ya que la forma en la que los tenemos que construir está más o menos predeterminada y cuesta muchísimo salirse del guión impuesto. Por desgracia, estas limitaciones no vienen dadas solo por el lento sistema de progresión, sino que también son producto de la propia simpleza del título. En un principio, puede que parezca que tenemos muchas cosas que gestionar, como la comodidad y bienestar de nuestras atracciones, la visibilidad de las mismas, las expediciones, las investigaciones, el sistema energético para que llegue la electricidad a todos nuestros centros, etc. Pero no tardaremos en darnos cuenta de que en realidad no son tantas como aparentan. La selección de edificios que podemos crear es escasa y no admite personalización de los mismos, por lo que muchos de ellos los construiremos para rellenar y sacar ingresos extra sin muchas más complicaciones, ya que la gran mayoría no ofrecen nada realmente destacable que nos haga valorar cuidadosamente cual preferimos. En cambio, estructuras de importancia hay solo unas pocas y son tan básicas que serán lo primero que construyamos, tanto para poder crear nuevos dinosaurios como para realizar investigaciones y asegurar la seguridad de nuestros visitantes ante cualquier imprevisto. Se echan en falta muchas opciones y posibilidades, como poder fijar los precios y los salarios, una mayor interactividad con nuestros clientes para conocer sus opiniones, tener que gestionar los servicios de limpieza, por citar solo unos pocos ejemplos. Por culpa de esto, todo se limita a construir los edificios básicos de operaciones, mandar expediciones a por genoma, crear dinosaurios y soltar los encercados adecuados, e ir ampliando las instalaciones poco a poco con nuevos edificios turísticos y de entretenimiento para aumentar los ingresos mientras vamos preparando el terreno para más criaturas, haciendo de las gestiones algo extremadamente sencillo especialmente por lo fácil que resulta incrementar nuestros beneficios. Continuando con las limitaciones, una de nuestras mayores quejas la tenemos en el terreno tan ridículamente pequeño que tenemos para construir. Las islas se nos antojan diminutas y ni siquiera la del modo libre consigue satisfacer, así que aunque tuviésemos más opciones de construcción y gestión, tampoco les podremos sacar mucho partido, ya que no hay espacio suficiente para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Por supuesto, para darle algo de emoción a la partida tendremos que afrontar multitud de posibles problemas e imprevistos, como sabotajes, dinosaurios que encuentran la forma de escaparse de sus cercados, fallos eléctricos, epidemias o tormentas tropicales que lo arrasan todo, por mencionar solo algunos. Este tipo de cosas, que tan mal suelen acabar en los films de la serie, aquí al final solo quedan relegadas a meras molestias temporales, ya que lidiar con ellas se convierte en algo sorprendentemente rutinario y mecánico. Que una manada de velociraptors se escape y se coma a tus visitantes es algo que debería demandarte de forma casi directa a la quiebra, pero en este juego la humanidad parece tener memoria a muy corto plazo, y estos incidentes solo nos penalizarán durante unos minutos con una pequeña bajada en nuestros resultados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tardarán demasiado en volver a visitar el parque para dejarse todos sus billetes en él para nuestro lucro y disfrute, por mucha gente que haya acabado devorada previamente. Esta falta de consecuencias y de dificultad para resolver problemas convierte los conflictos, imprevistos y accidentes en simples contratiempos, cuando deberían de haber sido uno de los puntos más desafiantes y emocionantes del título. Es más, es tan fácil generar dinero que casi todos estos incidentes son evitables, ya que lo normal será que acabemos con mucho más del que podemos gastar, por lo que no tendremos que enfrentarnos a casi ninguna gestión peleaguda a la hora de prevenir problemas, ya sea para proteger todas las instalaciones de los daños meteorológicos, o de procurar que las criaturas siempre tengan un nivel óptimo de comodidad para que no intenten escaparse. Si hay algo a lo que no podemos poner de ninguna pega es a su apartado audiovisual, simplemente fantástico. El mimo y el detalle con el que están recreados los dinosaurios es una auténtica pasada, con animaciones muy logradas y conseguidas. Si os gustan estas criaturas, probablemente acabaréis pasando mucho tiempo admirándolas como si fueseis un visitante más. Los escenarios también están muy conseguidos, y quitando algo de popping es fácilmente el juego de gestión más espectacular que hemos jugado hasta la fecha. El sonido sigue esta misma tónica, utilizando las fantásticas piezas musicales que hemos escuchado en las películas, los mismos efectos e incluso los mismos actores de doblaje de los dos últimos films en su versión española, manteniendo la autenticidad con la licencia en todo momento. Jurassic World Evolution es un juego de estrategia y gestión con mucho potencial y grandes valores de producción que se ha quedado demasiado limitado a lo jugable. Acierta de pleno al convertir a los dinosaurios en las grandes estrellas de la función, pero fracasa a la hora de hacer realmente divertida la construcción, gestión y resolución de problemas de nuestro parque, impidiendo que se convierta en el juego definitivo de Jurassic Park que tantos años llevamos esperando. Y lo que nos hace tan únicos es saber el escenario y el poder de lo que estamos en contra y todavía creer en que podemos ganar. No sé, pero lo que me pregunto.